Este me dijo no quiero tener santo contigo porque estás gorda y eso a mí me dolió muchísimo. Cansada de vivir un infierno en su casa, la cantante Sandra Itzel se pronunció en redes sociales asegurando que fue víctima de su aún esposo Adrián Dimonte. Los señalamientos hacia el actor cubano es de infidelidad y violencia contra quien estuvo casado durante 10 años. Según Itzel, su esposo a lo largo de su matrimonio empezó a desarrollar conductas como ataques de ira, además de haberle sido infiel en múltiples ocasiones. Decide que ya no trabaje, seguimos la vida, pues ya deja esa mujer con la que estaba, la termina y me acuerdo que un día estando en Los Ángeles, yo subí un poquito de peso porque estaba tomando pastillas anticonceptivas y entonces un día en el regreso de uno de sus viajes me dijo no quiero tener santo contigo porque estás gorda. Según las redes sociales de Sandra, ambos habían llegado a un acuerdo para llevar en paz su divorcio. Sin embargo, las recientes declaraciones de Dimonte rompieron el trato haciendo que la actriz reaccionara. ¿Va a conocernos? Puede ser, puede ser. Está muy chido lo que estoy viviendo en mi vida ahora y lo quiero mantener muy secreto. Según lo escrito por Sandra, ella desconocía que su esposo ya había dado por terminado su matrimonio y habría iniciado un nuevo romance con otra mujer. He sido muy benevolente, he callado muchas cosas, pero el que con fuego juega se quema. Después de ver esta entrevista tan cobarde, dando información de la que yo no estaba enterada y a la cual no se me pidió autorización, llegó el momento de hablar con la verdad. Ahora soy la chava, la mujer que lo apoyó, que le hizo creer que lo cuidó durante 10 años. ¿Mereces cosas buenas después de abusar psicológicamente de mí durante años? No se puede ser feliz sobre las lágrimas de los demás. ¿Tener una relación cuando estás aún casado es correcto? Es que de verdad no estoy entendiendo nada. Así como él no tuvo el respeto ni la hombría de informarme de esto en privado. A continuación haré el vivo. Muchas gracias a mis fans por enviarme esta entrevista. Voy a estar subiendo todas las pruebas que tengo porque a mí la verdad me respalda y si lo comparto no es por ardida o porque me pusieron los cuernos o porque no le quise dar un bebé. Lo hago porque ya no me voy a callar para cuidarlo y protegerlo como siempre lo hice. Y si él no tuvo respeto a nuestros acuerdos en privado y exponerme de esta manera tan cobarde, entonces yo voy a hablar de lo que es la realidad. Lo cierto es que sabes con quién te casas más no de quién te divorcias. Pero bueno, en otros temas te cuento. Daniel Bisoño defiende a Luis de Llano dándole la espalda a Sasha. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias. 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 Gracias.